Quiero volverte a ver otra vez Quiero bailar contigo, oh, tú pa' mí solo Quiero volverte a ver otra vez Quiero bailar contigo, oh, tú pa' mí solo Oye mami, mami chula, como mueves la cintura Ella baila con sabrosura, el ritmo que está pegando aquí Oye mami, mami chula, como mueves la cintura Ella baila con sabrosura, el ritmo que está pegando aquí Oye mami, como baila ella, nadie lo hace Ella mueve la cintura y te deja fuera de base Bailando ella locura, por ti bajaría la luna Tú eres belleza pura, y mami de eso no hay duda Bailando ella locura, por ti bajaría la luna Tú eres belleza pura, y mami de eso no hay duda De eso no hay duda, de eso no hay duda Tú eres belleza pura, y mami de eso no hay duda Quiero volverte a ver otra vez Quiero bailar contigo, oh, tú pa' mí solo Quiero volverte a ver otra vez Quiero bailar contigo, oh, tú pa' mí solo Se prendió la calentura Se prendió la calentura, ven y bailar con locura Quiero volverte a ver otra vez Quiero bailar contigo, oh, tú pa' mí solo Y es que como baila ella, nadie lo hace Ella mueve la cintura y te deja fuera de base Bailando ella locura, por ti bajaría la luna Tú eres belleza pura, y mami de eso no hay duda Bailando ella locura, por ti bajaría la luna Tú eres belleza pura, y mami de eso no hay duda De eso no hay duda, de eso no hay duda Tú eres belleza pura, y mami de eso no hay duda Quiero bailar contigo otra vez Contigo otra vez Quiero volverte a ver otra vez Quiero bailar contigo, oh, tú pa' mí solo Quiero volverte a ver otra vez Quiero bailar contigo, oh, tú pa' mí solo